Joder, ahora se paga Joder, ahora se paga Eh Eh Ya, eso ya es Ya se ha muerto Mi topo acá abajo, eh Si, ¿te lo has visto como hace? Si Debe ser el que manda Es que se ha calentado el otro Oye, los hemos visto Ah pues O sea, es que poniéndose como se pone boca abajo No le siente y le ve De centro Y el otro jugando por detrás Que el otro siga a su bolo Pero que le ha dado Que que le ha dado No se Me oí Mira este barrio, como mira Oh si, hola ¿Ves? Yo estoy aquí con estos Son cachorros, eh Al menos el otro ¿Ves? ¿Ves como se ponen los dos para abajo? Para luchar Los otros deben ser más cachorros ¿Eh? Que los otros deben ser la hembra Y esos dos los machos ¿Sabes? No se No se Dice que se ha calentado El otro estaba tan tranquilo aquí ¿Sabes? Mirando a cámara ¿Sabes? 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 El otro